Bueno, ahora le vamos a hablar sobre las construcciones activas, pasivas en idioma español. El emisor puede recurrir a dos tipos de construcciones lingüísticas, las activas y pasivas. En el primer caso, focaliza su atención sobre la gente, es decir, sobre quién realiza la acción. En el segundo caso, se enfoca en el resultado de la acción. Bueno, la voz activa, definición y ejemplos. La voz activa es una categoría gramatical a través de la cual la conjugación del verbo señala el modo o la manera que el sujeto realiza la acción verbal. Veámoslo con ejemplos. Julia lee un libro. Julia es el agente. Lee es la acción y un libro sería el paciente. Otro ejemplo. Los alumnos votaron al delegado de la clase. Los alumnos es el agente. Votaron es la acción. Y al delegado de la clase es el paciente. En los cuatro ejemplos anteriores, todas las fórmulas verbales están en voz activa, es decir, que indican el sujeto quien lleva a cabo la acción descrita por el verbo. Julia y los alumnos. Estos dos tienen en común un papel protagonista en el desarrollo de la acción. La voz pasiva. Frente a la voz activa nos encontramos con la voz pasiva, según el cual el sujeto ya no es el protagonista en la acción verbal sino quien lo experimenta, por lo que se denomina sujeto-paciente. El foco se encuentra en el resultado de la acción. En español, la voz pasiva puede construirse de distintas maneras. Pasiva perifrástica es una de las formaciones pasivas más comunes en español. La estructura que sigue es verbo, ser o estar, funcionando como auxiliar, más el participio verbal, terminación en enado, ido, so, to, cho. Ejemplos cantando, comido, impreso, roto, hecho. Unos ejemplos de la voz pasiva perifrástica son La comida no está hecha, mis gatos han sido vacunados por el veterinario. La otra es pasiva con C. Cuando el complemento agente se desconoce o carece de importancia dentro de la oración, la construcción pasiva sigue el siguiente esquema. Partícula C más verbo conjugado entre otras personas. Aquí te damos otro ejemplo de frases en pasiva para que comprendas mejor este concepto. Ahora que sabemos cuáles son las características de las oraciones pasivas y activas, voy a hablar sobre las diferencias entre las dos. Las diferencias entre la voz activa y voz pasiva son las siguientes. Oraciones activas, sujeto agente, más verbo en voz activa, más complemento paciente. Oraciones pasivas, perifrástica, sujeto paciente, más ser, estar y participio verbal, más complemento agente. Con C, C más verbo conjugado en tercera persona, más complemento paciente. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado.